¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les mando un saludo Bienvenidos a su tercera clase en línea de producción de televisión ¿Qué les parece si iniciamos con la introducción? Vamos con la presentación de esta clase Pues bueno, pues vamos a iniciar con la clase en línea de esta, su tercera sesión de producción de televisión Hay algunos temas que vamos a hablar el día de hoy un poco de composición, vamos a hablar un poco de la composición vamos a hablar un tema que por cuestiones de tiempo lo dejamos de lado sobre el personal que colabora con nosotros en una producción televisiva ¿Qué papel desempeña el personal y el equipo que colabora con nosotros? Vamos a hablar un poco de guión ¿Qué es el breakdown? Un documento donde también vamos a registrar, vamos a ordenar ¿Qué material ocupa nuestro talento? En cuestión de vestuario, maquillaje, accesorios utilería vamos a hablar un poco sobre eso les voy a dar unos ejemplos de la utilización de la composición la utilización cómo es la composición y también ejemplos sobre guión en la parte dramática en lo que es un un ejemplo vamos a abordar temas sobre la utilización de un guión sobre un tema de un género dramático en televisión y en el cine también la utilización de la iluminación los ángulos de la cámara antes de empezar con esta sesión con esta tercera sesión sí es muy importante mencionar algunas algunas cuestiones de su asistencia obviamente que como estamos haciendo trabajo y que estos videos pues no son en vivo las clases no son en vivo tampoco pues no no demerita no es ningún pretexto ninguna justificación de que ustedes no se reporten con nosotros en sus clases en cada sesión cada viernes a ustedes se les envía correo electrónico su clase su clase en línea su video y bueno pues lo pueden ustedes consultar y lo pueden ver y lo pueden lo pueden volver a ver cuantas veces ustedes quieran pero también es importante reportarse ustedes ustedes como alumnos es importante que ustedes se reporten pues para saber de que ustedes están por lo menos al pendiente de su clase hago un llamado a todos ustedes y que es un grupo muy pequeño por lo tanto pues si son fáciles de identificar de detectar cuáles sí cuáles no son los alumnos que pues no han no se han reportado o por lo menos no han enviado un acuse de que les ha llegado el correo o que les ha llegado la tarea envíen su correo envíen su mensaje de decir bueno estoy por lo menos por lo menos de que yo sepa de que están al pendiente de su materia que están al pendiente del video que están al pendiente de las actividades que se están haciendo yo sé que tal vez no lo van a ver al horario de 7 a 11 o de 7 a 10 que por lo menos lo van a ver no sé el sábado o el domingo pero por lo menos estén al pendiente y que si es importante que pues de que están que están ahí que están ahí en la clase vale entonces si hago este llamado si hago este exhorto que ya estamos hoy viernes 25 de de septiembre y bueno y que la próxima semana o sea ya tan rápido tenemos esta esta primera evaluación que manden su su acuse no que manden sus tareas en tiempo y forma repito creo yo que les estoy dando tiempo suficiente para que ustedes hagan sus tareas y pues no hay prórroga o sea no ya no hay ya no podemos aplazar más tiempo porque se nos vienen otras actividades se nos vienen otras otras guías y pues así vamos a trabajar no así vamos así va a ser y bueno pues así es lo que quería platicarles quería darles este mensaje y bueno pues vamos a iniciar ya con el contenido de esta sesión y bueno vamos a hablar de algo relacionado con lo que es la parte de la producción principalmente cuando ya es rodaje cuando ya tenemos ya tenemos ya toda una planeación una organización ya empezamos a trabajar por medio de en alguna locación ya tenemos que contemplar la iluminación el equipo el equipo que vamos a trabajar aquí les estoy mostrando una imagen del equipo del personal que trabaja dentro de una producción las personas que están detrás ya de una cámara las personas que trabajan dentro de un proyecto audiovisual ya sea cine ya sea televisión alguna serie de televisión alguna telenovela un cortometraje cualquier género de televisión hay un equipo grande detrás de de un de un proyecto audiovisual y bueno aquí tenemos explicarles un poco bueno quiero explicarles que es lo que tenemos lo que estamos observando en esta imagen como ejemplo si vemos muy detenidamente más si la analizamos pues tenemos en esta parte esta persona que también es importante bueno en algunos casos son microfonistas son asistentes de audio vemos que está sosteniendo un micrófono ambiental en este micrófono donde está conectado por un boom que es este sujetador que tiene como un tipo caña es donde va a capturar el sonido de tanto ambiental como también las voces las voces de los talentos que tenemos aquí sentadas son dos chicas un chico una chica de sentados puede ser en un restaurante en una cafetería está una escena donde están conversando hay un diálogo entre ambos entonces lo que si estamos trabajando en una serie de televisión un cortometraje pues bueno esta persona es encargada de capturar todo lo que es la parte del sonido se recomienda que el sonido esté en otro canal o esté trabajando de manera independiente de lo que es el video ya posteriormente en postproducción en edición ya se tendría que empalmar tanto el video como el diálogo el sonido las conversaciones se tendría que empalmar por eso es importante la claqueta esta parte que este artefacto este pequeño instrumento la claqueta tiene mucha relevancia al momento de empezar a trabajar en esta parte de de trabajar de manera independiente tanto el video o sea la imagen en movimiento y el sonido para que para que tengamos un trabajo más una mejor calidad tanto imagen sonido tanto imagen sonido y se va trabajando de manera separada entonces aquí pues en esta aquí tiene como unos pequeños gadgets pequeños instrumentos que van capturando de manera independiente lo que está capturando lo que está captando capturando el micrófono esta parte que tenemos tenemos al camarógrafo está sentado está con un vehículo como un riel esto es para hacer algunos travels algunos dollies algunos movimientos y tenemos asistentes de producción que ayudan a tener este desplazamiento que se requiere para poder capturar estas imágenes en movimiento ya sea de derecha a izquierda o atrás o hacia adelante tenemos asistentes de producción continuistas el continuista puede ser el asistente de producción ¿para qué sirve continuista? pues para estar siempre al pendiente de los cortes los movimientos la escenografía la utilería aquellos movimientos que se quedaron en corte entonces si hacemos un cambio de cámara no vaya a haber estos saltos estos desfases de algún movimiento puede ser el peinado puede ser a lo mejor el vestuario podemos poner un ejemplo aquí si el personaje talento 1 que tenemos aquí a espaldas que nos está dando la espalda y vemos que está con una camisa y si hay un corte y posteriormente hay un receso o hay un cambio de escena si en dado caso es talento 1 no se percata de que se está remangando o se está quitando las mangas de esta camisa el responsable de esta parte de ver checar de que como quedó la escena anterior pues es el continuista es el asistente muchos de ellos son asistentes de producción asistentes del director entonces pues si es importante esta parte entonces tenemos también aquí filtros tenemos iluminación tenemos filtros para dosificar la iluminación ambiental o la iluminación natural para tener una luz una iluminación adecuada y que también no rebote demasiado y que no se sobreexponga el director de cámaras este también tiene un papel fundamental porque también dirige todas las actividades que se hacen dentro del dentro del staff lo que es cuestión de grabación rodaje cuadres secuencias reúne también todas las asignaciones los tiempos los ritmos que se llevan a cabo dentro de una grabación o dentro de una emisión también lo que es la supervisión de los micrófonos los micrófonos la edición la escenografía la ambientación todo lo que vamos a plasmar dentro de un encuadre dentro de un escenario de un ambiente el director de cámaras tiene este papel que nos va a estar muy muy de la mano con el director en este caso el director general de nuestra producción los asistentes también tienen un papel fundamental estos son prácticamente chicos chicas que van a apoyarnos en tareas muy esenciales van a realizar ciertas actividades que ayudan que complementan tanto administrativas como logísticas y también algo de producción la ventaja de los asistentes muchos de ellos pues van a aprender de todo dependiendo de su desempeño ahora sí que a muy muy mediano plazo pues son chicos que vienen de escuelas que vienen de instituciones hacen sus prácticas hacen su servicio social en algunos casos vienen de recomendación de apalancamiento y bueno pues se les asigna una tarea una o varias tareas que van a desempeñar en producción el guionista realiza pues todo lo que es el argumento la estructura escribe el libreto también tiene que investigar algún tema relacionado a alguna especialización si estamos hablando de algún tema pues relacionado con la parte cultural el cine la ciencia y tecnología programas informativos de noticias el guionista tiene que investigar previamente antes de escribir el argumento si estamos hablando de una de una telenovela o de alguna serie dedicada o montando algún escenario algún escenario histórico pues primero tenemos que investigar y posteriormente en base a la investigación pues empezamos se empieza a escribir empieza a escribir su argumento con la narrativa que se necesita para poder llevar a cabo esta producción y bueno aquí tengo aquí tengo algunos algunos cargos no menos importantes y aquí tenemos algunos que se que se llevan a cabo dentro de un programa de televisión está listado tanto para audio como para video como son microfonistas escenógrafos utileros maquillistas los encargados de la iluminación que es el script la claqueta el diseño de títulos de gráficos entonces si se dan cuenta pues si hay un equipo detrás de una producción a pesar de que es un programa tal vez que dure 10 minutos o que dure media hora pues si hay un equipo de producción bastante robusto que es imposible trabajar solo que es imposible trabajar con dos tres personas si no debemos de contemplar personal interno o externo ya sea un proveedor que nos apoye en la parte del maquillaje y que también tenga su propio personal esto también lo tiene que contemplar el productor o los productores y pues el personal técnico que es el camarógrafo o microfonista el asistente de audio el técnico de audio el de fotografía el de escenografía utilería pues debemos de contemplar todo un buen equipo técnico y personal adecuado para llevar a cabo nuestro programa ya estamos ya trabajando ya produciendo un programa en vivo o algo mejor un programa diferido o un falso en vivo pues contemplamos lo que es la puesta en escena podemos hacer ensayos hacer prácticas dentro de de nuestro de nuestro sede televisión o nuestra locación hacemos ya emisiones programas en vivo y si es una programación grabada pues tenemos una ventaja aquí entre lo que es un programa grabado un programa diferido un programa en vivo podemos cortar o podemos omitir algunas escenas en caso de que nuestros talentos se equivoquen tenemos la libertad tenemos la oportunidad de bueno volverlo a repetir y bueno aquí les estoy mostrando algunos ejemplos hablando sobre este tema de este tema de el equipo el equipo que trabaja el personal que trabaja con nosotros y el equipo con el cual se trabaja esto es también tanto en televisión en cine en series en producciones en televisión en digital también producciones vía catálogo vía on demand como netflix amazon disney plus también trabajan con ese tipo de material y también cuentan con el mismo equipo de personas el cine los documentales videoreportajes ya sea producciones independientes producciones que tienen un presupuesto ya muy definido todos no son ajenos a esta misma con estos mismos términos con estos mismos conceptos entonces también se trabaja con un equipo propio o ya sea un equipo rentado patrocinado prestado entonces aquí les estoy mostrando algunos con estas imágenes varios ejemplos de algunas producciones fílmicas de estos filmes pues también ustedes los han visto y aquí les tengo estos ejemplos este es un ejemplo de una película del 007 de una escena del 007 de James Bond y bueno aquí en la parte en la parte inferior tenemos las lámparas son varias lámparas que tienen que utilizan como este efecto de iluminación y la cámara donde es como tipo spider cam que va como en varias soportado como en varios tirantes en varios cables y esto pues le da una perspectiva y un efecto como si fuera como si estuviera flotando o que fuera una toma como una toma más objetiva aquí tengo otro ejemplo de otra escena igual aquí en la parte superior de esta de esta imagen tenemos a los dos talentos que es Brad Pitt y Morgan Freeman donde el equipo si se dan cuenta en la parte superior tenemos varias lámparas donde cubren ciertos espacios donde cubren ciertas sombras tenemos el micrófono con un boom como el ejemplo anterior de la primera imagen que estábamos describiendo igual aquí tenemos un boom y tenemos un micrófono bidireccional o ambiental tenemos pues la cámara esta cámara está en esta postura podemos hacer un corte aquí en este caso estamos tomando pues la descripción de la hoja que tiene Morgan Freeman y si se dan cuenta en esta que está aquí tenemos la imagen en este caso podría ser que hacen un corte y la cámara está de manera frontal aquí tenemos esta escena de érase una vez en Hollywood si la han ustedes si la han visto aquí tenemos esta escena que está en un restaurante o está en un bar Leonardo DiCaprio con una toma respetando las escalas la regla de tercios que ese es un tema que vamos a estar ahorita vamos a mencionar lo que es la regla de tercios lo que es la composición y tenemos dos boom tenemos uno aquí tenemos el asistente que el primer boom que tenemos aquí es la que está en el talento número uno y el talento número dos que es el número DiCaprio que tenemos otro boom que es donde pues captura el sonido el ambiente algo muy importante que hay que recalcar que la imagen y el sonido si estamos hablando de un largometraje cortometraje serie de televisión de novela también que el sonido y la imagen se capturan o se graban de manera independiente que quiere decir esto que la cámara o la cámara de video solamente se dedica a capturar imagen capturar cuadros capturar encuadres el audio está separado por otro dispositivo por otro por otro grabador donde el sonido está por medio de de manera digital en este caso de manera digital por dispositivos ya sea que lo esté capturando el asistente o en otro en otro en otro monitor ya en postproducción se tendría que empatar que ese es otro trabajo ya mucho más avanzado que eso también lo vamos a mencionar en próximas en próximas sesiones que cuando se empata cuando se se tiene que empatar en edición tanto el audio y el video y pues vamos a hacer unos ejemplos cuando se hace una grabación un rodaje de ficción o documental en este caso reportaje en algunos reportaje si es en algunos casos temas muy extensos si es importante capturar de manera independiente tanto el audio y el video y en este caso tenemos este ejemplo así que tenemos dos boom y aquí tenemos el camarógrafo el fotógrafo aquí tenemos otro ejemplo donde utilizamos cámaras utilizamos vehículos simulando que hay una que están manejando y tenemos aquí como una grúa y las cámaras si se dan cuenta tenemos luz tenemos las cámaras que están como en este vehículo están simulando que el personaje el talento se está manejando o hay una escena en un vehículo les quiero compartir un ejemplo de una de una escena dramática y la sincronización del guión literario de esta escena de este filme se los quiero 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 compartírselos vamos a verlo y en un momento regresamos de esta escena No puedo ver algo que no me gusta de ti. Pero lo haré. Pero lo haré. Sabes, pensarás de cosas. Y te voy a sentir trabido porque eso es lo que pasa conmigo. Ok. 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 Aquí les muestro un ejemplo en la parte superior que dice escena 1, interior noche, vehículo, exterior noche, calle. Aquí se describe un poco sobre las acciones que están haciendo los talentos. En este caso es Susana y Mario. Y se llega a un pequeño y viejo pueblo. Poco después se detiene a un lado de la calzada. En esta parte superior nos están explicando cómo puede entender esta parte gráfica. Y ya aquí viene cada uno de los talentos. En este caso es Mario y Susana. Su diálogo. El diálogo que van a hacer. Y aquí tenemos todo este diálogo. Y después ya viene una pequeña descripción de que esta escena. Salen del vehículo. Mario se acerca a Susana y la toma suavemente por los hombros. Salen de plano. O sea, salen de cuadro. Andando tranquilamente. O sea, es una escena un poco más gráfica. Aquí no hay tanto diálogo. En esta parte no hay diálogo. Y salen de cuadro. Aquí podemos hacer un dolly. Podemos hacer un travel. O simplemente van saliendo de izquierda a derecha de nuestro cuadro, de nuestra pantalla. En la escena 2 hay un exterior. Igual es en la noche y en la calle. La joven pareja. O sea, ellos dos andan por la calle en un pequeño pueblo. Todo está aparentemente muy tranquilo. Y ya que hay otro diálogo. Donde ellos... Hay una conversación. Y aquí en la parte... Vemos aquí... Hay unos paréntesis. Si se dan cuenta. Aquí hay acciones. Hay acciones faciales. O hay unas expresiones. Otro paréntesis para aquí. Le devuelve la sonrisa. Si se dan cuenta son expresiones faciales. O acciones que hace el talento. Es importante también ponerlos... Los guionistas también tienen que poner esto en consideración. Tienen que poner cuáles son las expresiones faciales. Las acciones. Las reacciones. Que el talento o los talentos van a hacer. Por ejemplo, aquí el último dice... ¿Tienes miedo? Con voz terrorífica y cómica a la vez. ¿No? ¿Cuál sería la reacción que este... Mario? En este caso el talento Mario. Está... ¿Cuál sería la intención? ¿De qué le está preguntando a ella? Si va a ser una pregunta irónica. O en este caso, como nos están explicando. Que es una voz pues de angustia. Y a la vez como que incrédula. O un poco sarcástica. O burlona. Bueno, aquí tenemos lo que es un guion técnico. En televisión. O en una producción audiovisual. Es prácticamente lo mismo. Tanto en el cine. En la televisión. En una serie. En una película. En una novela. En un programa de televisión. Hay también diferentes tipos de guiones. También para producciones. O para televisión. De noticias. Informativos. Pero prácticamente son lo mismo. Tenemos secuencias. Tenemos planos. Y tenemos imagen. Aquí en la parte superior. Tenemos. Varios. Varios apartados. Donde nosotros vamos a poner. Aquí en este caso. La secuencia. La escena. Plano. Plano 1. Plano medio. O tipo de plano. Qué vamos a hacer. Qué tipo de movimientos. Qué tipo de. Cuál sería el resultado. Escribir. Prácticamente. Qué es lo que vamos a. Qué es lo que vamos a. A capturar. Cómo lo vamos a capturar. En la parte del sonido. O el audio. Tenemos el audio. El texto. Y el tiempo. En este caso. Si tenemos tres. Entonces entrecomillados. Es porque. Son tres segundos. Si tenemos. Solo un entrecomillado. O sea. Una comilla. Es minuto. Entonces aquí. Nos están diciendo. Que el tiempo. De esto. De esta escena. Aula. De plática. Interior. O sea. Es de día. El plano. Es. Un plano general. Están grabando. Dos alumnos. Que están sentados. En unas sillas. Dentro de una clase. O dentro de un salón. Y luego. Hay un pequeño. Zoom. Que se va aproximando. Hacia los personajes. ¿No? Un pequeño. Puede ser también. Un dolly. Puede ser un travel. Y. Esta escena. Esta pequeña escena. Dura. Tres segundos. Hay música de fondo. Suave. No hay texto. O sea. No hay diálogo. Dentro de estos tres segundos. Se cambia de cuadro. O sea. Hay otra. Otra toma. Hay otro toma. Puede ser que tengamos. Dos cámaras. O tres cámaras. Dependiendo de las necesidades. Que necesitamos. Dentro de esta escena. De esta producción. Hay un plano medio. Puede ser un medium shot. Un medium close up. El que se ven. Dos personajes. Dirigiéndose ligeramente. Hacia la cámara. O sea. Dos personas. Van. Como que. Caminando. Hacia nosotros. Hay otra. Hay música. Puede ser la misma. El mismo. El mismo. Fondo musical. Que tenemos. En. Primer plano. Uno. Y aquí. Ya dura. Un poco más. Esta escena. En esta toma. Dura. Dieciocho segundos. Hay dos presentadores. Aquí hay dos talentos. Presentador uno. Y presentador dos. O sea. Que ya hay diálogo. Hay texto. No. Aquí. En el cuarto del video. Se describe. Todo lo que se hace. En los planos. No. Y. En la parte del audio. Pues ponemos. Aquí. En este caso. Pues tenemos. Voz en off. O voz en on. Que diferencia. Hay entre voz en off. Y voz en on. Que la voz en off. Es la que estamos escuchando. Pero. No sabemos. Quienes son físicamente. Nos están. Como que. Narrando. Nos están. describiendo alguna situación, nos están como que llevando con su texto, con su diálogo, nos están describiendo que es lo que estamos observando en la imagen y la voz en ON ya es porque hay un conductor a cuadro, nos está explicando un poco de lo que, nos están introduciendo un poco de lo que se está hablando y hay un conductor, un narrador podemos manejar aquí lo que es el doblaje, la banda sonora, los soundtracks, los efectos, los sonidos ambientales, entonces aquí es importante ponerlo y entender y los tiempos también para respetar que lo que se va a hacer dentro de una escena o un encuadre, repito esto también se hace entre novelas, en series, en películas, cortometrajes en alguna, en algún sketch también, entonces en algunas, en algunas, en algunas producciones sí es importante luego a veces un poco de improvisación, pero cuando hay una pequeña improvisación es porque también hubo un, hay un chance, hay una oportunidad de poder a que el talento agregue algo de su experiencia, obviamente también hay algo planeado, esto se organiza, esto se lleva con una, en la preproducción se establece, pero si en algún caso ya con la experiencia de los talentos, de los conductores, tienen la oportunidad de experimentar dentro de su, dentro de esta escena, algo de su experiencia es importante, luego de repente conocemos, sabemos que improvisar, luego es decir pues a ver que lo que te salga, a ver qué pasa, no, la improvisación es porque ya estos personajes ya tienen una cierta experiencia, ya tienen una cierta formación y tienen toda la libertad y tienen todo el, tienen toda la oportunidad de poder a lo mejor experimentar o poder sacar algo de lo que ellos ya saben, depende de su talento, de sus posibilidades para poder a lo mejor agregar algo dentro de su producción o dentro de lo que se está elaborando. Aquí les muestro un desglose de producción, también conoce, también lo podemos conocer como breakdown, que es como una documenta, es documentar todo lo que lleva la parte de la producción, el rodaje, desde la duración, aquí tenemos un poco de algunos aspectos como son el formato del video, este formato es Latinoamérica, que es el que tenemos que tomar en cuenta, cuántas escenas son, el día, la locación, el nombre de locación, si es interior, exterior, si es de día o de noche, aquí está marcado que es la locación, es de día y es interior, el inicio del rodaje y la finalización, la descripción de la escena, muy breve, muy básica, la utilería, qué tipo de utilería se va a utilizar, qué material, el audio, si es ambiental, si es como es una entrevista, como la voz en off, la voz en on, si vamos a necesitar alguna situación, algo que necesitamos de manera técnica, cámaras, micrófonos, necesitamos un lavalier, si necesitamos a lo mejor un condensador, difuminador de luz, los talentos que van a utilizar en cuanto a accesorios, peinado, poner qué tipo de vestuario van a utilizar, qué extras, qué tipo de extras van a hacer, cuáles son sus características, cuál es su papel dentro de una escena, esto tendríamos que hacerlo antes del rodaje o antes de la grabación, de la producción, que es una de las cosas que tenemos que organizar para poder trabajar dentro de una producción. Aquí también es el desglose del vestuario, que también es importante si estamos haciendo una, a lo mejor una serie, una telenovela, un cortometraje, bueno, los personajes, cuáles, cuáles son los personajes, su edad, la parte física, cómo son físicamente los, los personajes, en este caso tenemos dos y bueno, uno es de 14 y otro 13 años, qué características, qué descripción tiene, qué vestuario van a utilizar dentro de una escena o dentro de su intervención en esta producción. quiero mostrarles lo que son, lo que es la parte de la composición, la regla de tercios, que es importante conocerlo para poder entender y cuáles son nuestros objetivos al momento de llevar a cabo una producción audiovisual, principalmente cuando nosotros queremos hacer un documental, un reportaje, un cortometraje, un minuto, es importante conocer la composición y más que nada nosotros como desarrolladores de contenido, directores, productores, qué es lo que podemos ofrecerle a nuestro, nuestra audiencia, nuestro auditorio, nuestro público y qué es lo que queremos comunicar dentro de una imagen, en una imagen y movimiento y bueno, les quiero mostrar algunos, algunos ejemplos, muestra diferentes, diferentes escalas y diferentes composiciones, como lo que es el, lo que es la regla de tercios, el ángulo, la composición, la iluminación, si se dan cuenta en estas imágenes estamos observando como el fotógrafo o el camarógrafo, si estamos hablando de un cortometraje o un documental, lo que es la escenografía, lo que es la parte ambiental, lo que es la profundidad de campo, vamos nosotros mostrándole, mostrando diferentes aspectos naturales, una comunicación audiovisual, el lenguaje audiovisual, donde nosotros vamos mostrando no nada más que se vea un solo, un personaje, no está más que el personaje, este plano, sino debe tener un equilibrio dentro de una imagen, dentro de un producto comunicativo, como lo que es la parte de la reproducción de televisión o el cine, también lo manejamos en la parte de animación, también la animación tiene un papel muy importante en cuestión de la composición y que nosotros vamos trabajando conforme a lo que necesita el director, el trabajo que se lleva a cabo en la preproducción, lo que es el storyboard y el guión, tienen un papel fundamental porque con eso nos vamos entendiendo, vamos comprendiendo las necesidades que tiene o lo que quiere el director, el responsable de este de este proyecto, que es lo que quiere que nosotros realicemos como fotógrafos o como camarógrafos para su proyecto y bueno, estas son las alternativas o los ejemplos que quería mostrarles de cómo podemos utilizar una cámara al momento de capturar imágenes, puede ser fotografía, puede ser video o animación y que tenemos de respetar esta regla de tercios para que no se vea una imagen plana, una imagen que es sin sentido, si ven a los talentos en un ángulo ya sea en el lado izquierdo o derecho, donde está recargado más en el lado izquierdo o derecho, pero le da una perspectiva, le da una profundidad de campo y eso es importante para poder hacer un trabajo audiovisual. audiovisual.com 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 ¡Suscríbete! 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 El Dolly es cuando nosotros utilizamos un tripié o este desplazamiento de adelante hacia atrás. Nosotros vamos jugando con este movimiento. No necesariamente puede ser con un vehículo. Podemos hacer nosotros caminar hacia adelante de nuestro talento o de algún punto. O hacemos un Dolly In o un Dolly Out que nos desplazamos hacia atrás. La diferencia de un Zoom, lo que se recomienda al momento de usar un Zoom es un recurso. De repente tenemos este mal hábito de que el Zoom, al momento de grabar, lo que hacemos es utilizar el Zoom para acercarnos hacia un punto, hacia un objeto o hacia un personaje. Y vamos jugando adelante hacia atrás, que eso no se recomienda hacer. Repito, el Zoom solamente es un recurso que nos ayuda a que podamos ubicar un objeto si a nosotros nos es un poco complicado, se nos dificulta acercarnos con la cámara hacia el talento o hacia el objeto. Y no grabar al momento de que nosotros estamos haciendo el Zoom. Lo que se recomienda es, antes de que pongas Rec o empiezas a grabar, empieza a ubicar tu cámara, haz tu Zoom hacia ese punto, hacia un punto alejado. Checa bien tu iluminación, checa bien tu encuadre, trata de que el lente, también hay que checar el lente que no tenga estos movimientos bruscos al momento de que se vea borroso y que se vea en primer plano el personaje o a lo que queremos grabar. Y ya que te hayas acercado, hayas utilizado este recurso del Zoom, entonces ahí sí empieza a grabar, empieza a grabar capturando lo que necesitas. A lo mejor si requieres este Zoom unos 5 o 6 segundos, grabas 2 segundos de respaldo, detienes la grabación y otra vez te incorporas. O en caso de que quieras, en caso de que dentro del guión o del storyboard hay un movimiento de un Zoom, dentro del Zoom hacer un close-up y de repente va retrocediendo, un plano medio, un plano medio. Bueno, entonces tú vas a tener que hacerlo de manera manual, entonces haz el Zoom delante hacia atrás, un movimiento adecuado que no se vea brusco. Bueno, repito, el Zoom es un recurso, solamente se va a utilizar dependiendo de la situación, dependiendo del lugar que estemos ubicados. Por eso es importante, antes de grabar, checar bien dónde podemos ubicarnos, cómo podemos trabajar, cómo podemos mover nuestra cámara para evitar este tipo de problemas. Y que no estemos jugando con el Zoom, porque luego tenemos este mal hábito de que jugamos con el Zoom y lo grabamos. Y ya cuando estamos en edición, pues vemos que nuestra toma no es adecuada, se mueve mucho la cámara, no utilizaron un tripié, no utilizaron algún estabilizador, que también es importante utilizar un estabilizador dentro de una imagen. Es importante ubicar los desplazamientos en un proyecto audiovisual. Es importante también contemplar que los lugares que queremos trabajar no son algunos adecuados para poder desplazarnos, poder ubicar este tipo de cosas. Si estamos haciendo un cortometraje, un documental, por eso es importante hacer un scouting. Porque vamos a ver cuál es el terreno donde vamos a trabajar y más o menos hacer como pequeños ensayos, pequeños simuladores. No tengamos estos problemas, ¿no? De hecho, por eso les estoy mostrando algunos ejemplos de algunos desplazamientos del camarógrafo con el talento. En este caso son imágenes, son ejemplos de algunos detrás de cámaras. Como el camarógrafo previamente, pues tuvo que haber ensayos, tuvo que haber algún adiestramiento físico. También tiene que haber un adiestramiento físico para poder desplazarse de esta manera y que tengamos un resultado mucho más gráfico, mucho más dinámico y que tengamos un buen contenido audiovisual. Gracias. 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 Estamos hablando de iluminación. La información es de mucha importancia tener un buen set de un buen equipo de lámparas. El objetivo es mantener un ambiente idóneo, real y que tenga una buena atmósfera, un buen ambiente y que la cámara pueda capturar de una manera óptima a las personas o a los talentos. Una de las cosas fundamentales para un set de televisión, en cuanto a las imágenes, también es importante el audio, equipo importante, que es un equipo importante para apoyarse a cuestión de captación de sonido, como que es un micrófono, una consola de audio, un lavalier, un boom como está en estas pantallas. Hay diferentes tipos de micrófonos, dependiendo del formato o dependiendo del género que vamos a trabajar. Por ejemplo, el lavalier es idóneo para producciones como informativos, noticieros, algunos programas de debate, principalmente lo que es el trabajo en estudio. Hay otros micrófonos que son ideales para eventos deportivos, como es el micrófono de mesa, el micrófono que está integrado con un audífono, con dispositivos para poder captar al receptor como el emisor. El boom que utiliza micrófonos bidireccionales que es que capta de ambos ángulos y una consola de audio con suficientes canales para distribuir de una manera idónea micrófonos, audífonos, salidas de música, de sonidos, salida para efectos. Si necesitamos grabar, tener un canal de sonido para soportar todas las exigencias que necesitamos dentro de la producción. Pues vamos a mostrarles sus actividades, sus tareas para esta clase, para esta sesión. Con esto cerramos la evaluación del primer parcial con las siguientes características, con las siguientes actividades. Son temas, conceptos que estuvimos abordando en esta clase. Igual, si ustedes quieren investigar, buscar en otros medios, por favor, pónganme por ahí la descripción, el link o la biografía donde ustedes investigaron. Les dejo aquí las preguntas para que ustedes las contesten, para que ustedes escriban o capturen las preguntas. Y ahora pasamos a las actividades que van a realizar, van a entregarlo por correo electrónico para el día viernes 9 de octubre, antes de las 19 horas. Por favor, es importante que cumplan con tiempo y forma. Estamos a tiempo, tienen prácticamente, podemos decir que tienen casi 15 días a partir de este momento. Entonces, lo que tienen que hacer es, la primera es investigar los tipos, qué tipos de micrófonos existen para poder, que podemos utilizar nosotros en cualquier producción, como deportivo, serie de televisión, algún programa informativo, de entrevista. El inciso B, hay que investigar y recopilar tres tipos de guiones, tres guiones técnicos y tres guiones literarios. Los pueden buscar en internet, por favor, que sí se vean, que sean legibles, que no sean una foto, que no sea una imagen muy reducida, porque no se va a apreciar el contenido de esa imagen, de esa foto. Entonces, por favor, que sea visible, de alta resolución, en dado caso que ustedes quieran copiar, pegar el ejemplo, o si tienen la oportunidad de ver un libro relacionado con la producción televisiva y quieren escanearlo, no hay ningún problema, solamente me pongan por ahí la descripción del libro, ustedes van a grabar, van a capturar por medio de su teléfono móvil, o si tienen cámara de video o cámara fotográfica que tenga el modo de grabar video, van a utilizar, van a capturar, van a utilizar las escalas de planos, como es el travel, el dolly in, dolly out, el close up y el zoom. Pueden hacer una historia, pueden hacer como un pequeño videoclip, un pequeño cortometraje, un cine minuto, si quieren, no necesariamente tiene que haber diálogo, puede durar uno, dos, tres minutos, vamos a poner un estándar de cinco minutos máximo, donde ustedes van a capturar imágenes, con esta actividad ustedes echen a volar su creatividad, echen a volar su ingenio, su imaginación, pueden entregarlo editado, o sea, ya ensamblado, en un solo archivo, si no tienen en estos momentos un editor de video, en las futuras sesiones les voy a proporcionar dos editores, vamos a ver cuestiones de postproducción, pero si no tienen en estos momentos un editor, pueden entregármelo de manera separada, nada más, por ahí, por favor, describanme cuál es la escena 1, escena 2, o corte 1, corte 2, para que entienda la secuencia, repito, pueden entregarlo de manera editada, o de manera separada, no haya errores, no haya barridos, que sea la toma idónea para este proyecto, y si lo van a entregarlo en un solo archivo de video, por favor, que sea en formato mp4, que lo pueda yo reproducir, lo pueden enviar en WeTransfer, por WeTransfer, y por favor, que estas imágenes, estos videos, no los capturen en vertical, por favor, es importante, hay que capturarlos de manera horizontal, utilizando el Winescript de su teléfono o de su cámara de video, y también esta actividad es para cumplir con el primer parcial, hay que entregar tanto las actividades, las investigaciones, su actividad práctica y la guía, a más tardar el viernes 9 de octubre, antes de las 19 horas, también aquí hago un exhorto, un llamado, por favor, chavos, no entreguen las cosas a la mera hora, en el último momento, en el último día, en el último minuto de entrega, estoy detectando de que están enviando algunos, no todos, no generalizo, pero hay algunos de ustedes que están entregando sus tareas, sus actividades a la última, al último minuto, por favor, procuren entregarlo antes, para ustedes es muy importante que se organizen y que entreguen sus actividades antes de las 19 horas, no a las meras 7 de la noche y al mero día, también es una parte importante de su organización. Bueno chicos, por mi parte ha sido todo por esta sesión, como siempre, recordarles de que estamos al pendiente de sus comentarios, sus dudas, les mando un saludo a todos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.